Como no podía ser de otra forma, los juegos gratuitos de PlayStation Plus vuelven como cada inicio de mes. Todos ellos podrán ser descargados, cada uno para su plataforma, a partir del 3 de mayo. Para empezar, en PlayStation 4 podrás jugar a Trópico 5, la clásica serie de juegos de gestión en la que nos convertimos en un dictador para elegir de qué forma nos comportamos con nuestro pueblo y con los países que nos rodean. El juego está perfectamente adaptado para ser disfrutado en una consola. ¿Quieres velocidad y adrenalina pero no te van los simuladores puros y duros? Pues no hay problema, en este juego encontrarás toda la diversión y la locura de los títulos estilo Mario Kart, un juego realmente entretenido que podrás descargar solo en PlayStation 4. Los usuarios de la anterior generación de sobremesa de Sony podrán disfrutar de la última aparición en videoconsolas del clásico de Capcom, Bionic Commando. El juego descargable ofrece toda la acción de nuestros añorados arcades ochenteros. Y también para PlayStation 3, Locoroco Cocorrecho, la adaptación de los increíbles mundos Locoroco para la consola de sobremesa. Todo el color y el toque entrañable de los míticos juegos de PSP, pero en tu televisor. Ve repasando la lista de temas clásicos del juego porque no vas a parar de tararearlos. ¿Habíamos quedado en que querías velocidad? Bueno, pues aquí la tienes. Un juego que mezcla conceptos espaciales y que pondrá a prueba todos tus reflejos. Y además podrás disfrutarlo tanto en PlayStation 4 como en PlayStation Vita, dos por el precio de uno. Para acabar, los felices poseedores de una PlayStation Vita podrán disfrutar nada más y nada menos que The God of War Ghost of Esparta, el juego de Kratos que se lanzó en PSP y que sacaba todo lo mejor de la primera portátil de Sony. Ahora podrás disfrutarlo en tu PlayStation Vita sin coste adicional. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente más vídeos en Vandal Televisión. Hasta entonces.